LIMONEROS EUCALIPTADOS Comenzando un poquito con DC, todavía no vamos a hablar de la Liga de la Justicia, pero casi que de aperitivo para eso, le contamos que se han anunciado varios proyectos, tanto para HBO Max, como posiblemente películas que tienen que ver con personajes de esta compañía, ya que acaba de haber una presentación de inversores de AT&T, que es como la compañía madre de HBO, Warner Brothers y DC, en donde se presentaron algunos proyectos que van a tener, algunos muy interesantes, como Black Adam o The Batman, pero por ejemplo también vamos a tener la Liga de los Super Pets. Abajo del todo. Esto yo no sabía que existía, no sé cuántos Super Pets habrá, sé que está Cristo y era un gato de Batman, pero esto son algunas de las producciones que se están viniendo, dejándonos saber por primera vez ya en forma oficial que se está viniendo la película de Pati Chica y también un proyecto que tiene que ver con Satana, aunque todavía no se sabe exactamente qué será, si es una serie de televisión, o sea para HBO o una película, a la vez de que hace un par de días, fuera de esta presentación, también se confirmaron los planes para una película de Our Man, que creo que no va a pasar mucho más allá de la idea, pero por lo menos la idea la tiene. ¿Qué pensás de estos proyectos? No, a ver, creo que Satana, bueno, hace unas semanas hablábamos del nuevo Constantine y creo que van a estar vinculados los dos, o sea, para supongo después ir pensando en Justice League Dark, me parece que va a ir por ese lado. Con Pati Chica hace cuantos años que estamos con proyectos de este tipo, realmente hace mucho, creo que ya en 2010, 2011, estaba hablando de alguna especie de spin-off que nunca se dio, y sobre Our Man había leído, o sea, a mí la historia del cómic, me interesa todo tipo de historia, de la historia de nuestro país, del cine y del cómic también. Y, a ver, Our Man era un superhéroe muy popular en los años 40, con el Justice Society of America, y varios otros superhéroes que, por ejemplo, influenciaron a Watchmen. Creo que ahí leí un cartel que decía Peacemaker, creo que el Peacemaker influenció a The Comedian, de Watchmen, si no me equivoco, en el sentido gráfico. Y, bueno, el superpoder de Our Man es la premonición. Una hora antes de eventos trágicos o similares, él tiene estas visiones de lo que va a suceder, o sea, es medio similar a lo que vimos en Minority Report, la película de Spielberg del 2002. Y pienso igual que vos, creo que se lanza la idea, pero de ahí a que lo vayamos a ver, no creo. Lo de Satana y Batichica me parece más tangible, sobre todo lo de Batichica, pero como Satana va a estar, creo yo, acompañada de Constantine, y también pensando en una futura Justice League Dark, también creo que es muy posible. Sí, a Batgirl o a Batichica la tienen como posibilidad hace mucho tiempo. En realidad, Joe Whedon estuvo confirmado, no solamente como director, sino también escritor de ese proyecto, cosa que también, por ejemplo, le pasó con La Mujer Maravilla, que sé que el guión anda ahí en la vuelta, nunca lo leí, pero por lo menos tuvo el plan y al final se terminó quedando todo en la nada. Y esto se dio aún antes de los problemas que tiene al día de hoy, así que no es que, no sé si no lo dejaron afuera por eso, pero capaz que el hecho del fracaso de la Liga de la Justicia sí influenció, en que no hiciera Batichica, porque creo que por ahí se dio la cosa para que ese proyecto no siguiera con la luz guardia. Yo siempre digo que DC trata las cosas que va a poner en las películas, primero en las animaciones, y eso fue también lo que hicieron con Batichica, en The Killing Joke, donde hicieron como un prólogo de la historia en sí, que creo que está bien, porque The Killing Joke es un cómic bastante corto y no podés hacer una película que ya es corta de por sí en animación solamente con eso. Y acá medio que la primera mitad le pusieron el protagonismo a Batichica, hasta con una escena bastante caliente ahí, viéndola en Chutien y todo, pero creo que la reacción que tuvo el público a esa versión del personaje también le terminó jugando en contra, y creo que a partir de ahí se tomó la idea de que este personaje iba a ser una adolescente alegre y no algo tan oscuro y estasexual, como lo fue en The Killing Joke, que como digo, fue muy criticado. A mí la verdad que no me pareció mala, sobre todo como para hacer una introducción del personaje, está bastante bueno, si quieren ver The Killing Joke, leer el cómic que está muy bueno, el cómic que es prácticamente un calco de lo que se ve en la película, y este preámbulo con ella, la verdad que me gustó bastante, pero una de las cosas que lamento es que The Killing Joke la terminé viendo en el cine, cuando la trajeron acá, no sé si vos tuviste la oportunidad. Creo que también la vi con unos amigos, sí, la verdad que fue la primera animación de DC, un año antes yo estaba tratando de convencer al tipo de distribución de Warner Brothers de que trajeran las películas de animación a los cines y se me rió en la cara, me acuerdo, me estaba moviendo en un ómnigo de una función de prensa, y seis meses después me terminó diciendo, ah, tenías razón, mirá, vamos a traer esta película, no sé qué, no sé cuándo, después terminó funcionando, trajeron más, así que me tienen que escuchar más seguido. Satana, la verdad que me parece un personaje interesante, pero me llama la atención que la estén pensando para HBO, porque creo que es algo más digno de Larro, o sea, creo que sería viable una versión barata para CW, o sea, televisión normal, porque si no, esto como creo que podría crear un tercer universo paralelo, ya tenemos las películas, ahora la serie de CW y también las series de de HBO más, a no ser que quieran juntarlas todas, y, bueno, sea como sea, creo que también como vos, no sé si va a estar pegada a Constantine, eso me parece que no, pues capaz que quieran hacerlo de Constantine por otro lado, pero sí, de andar, creo que esto va a tener más vida, o sea, puede llegar a concretar los planes de Justice League Dark, que también hace muchísimos años que están, veremos, en un momento tuvo hasta Guillermo del Toro, como posible director, y si esto termina andando con este personaje, capaz que se animan a poner la película con personas en los cines, porque también, esto también ha tenido, creo que dos o tres animaciones, donde han probado el concepto y les ha ido relativamente bien. Si tuviera que adivinar, Auerman se va a quedar en la nada, este es un personaje que en CW, por ejemplo, lo quisieron imponer a la fuerza y no le funcionó, estuvo en dos series, de ellos, con tres personas abriendo a este personaje, uno de ellos siendo el hijo de Lou Ferriño, el que hacía de Hulk, pero parece que a todos ya los mataron, así que yo no sé, o sea, no entiendo ni siquiera por qué es que lo quieren traer tanto, de quién está enamorado de este personaje, que lo quiere poner a la fuerza, hay otros como Sandman, por ejemplo, que también ha estado con muchísimos planes, pero las cosas que se concretan no pasan de ser un audiolibro, es lo más que pueden hacer aún teniendo muchísimos seguidores, mismo capaz que se podría decir algo así, este Nightwing, el Robin convertido en un paralelo de Batman un poco más simpático con un joven que también estuvo por mucho tiempo hablándose de eso, pero nunca se concretó y yo no sé si va a funcionar, o sea, es un personaje que a mí no me gusta, pero lo mismo que puedo decir de Auerman es lo que yo decía en la previa de Shazam y casi que por los mismos motivos, que era un personaje de antes que no iba a funcionar, capaz que con Shazam decía que encima era de niños y o sea, que ni siquiera me imaginaba cómo podía ser el concepto, pero yo la verdad que tengan este metejón solamente lo podría entender en el caso de que tengan que hacer una película sí o sí porque pierden los derechos, pero fuera de eso ¿a quién le interesa este personaje? No, es lo que decía en mi comentario, o sea, entiendo de que históricamente en los años 40 era un superhéroe popular, pero se perdió en el tiempo, porque yo te diría que, a ver, cuando se terminó Shazam decíamos bueno, es el Capitán Marvel original, esto y lo otro, pero creo que tenía un poco más de presencia moderna dentro del sentido colectivo de los colones. Pero a la vez como que todos lo tomábamos como una broma, o sea, no era un personaje que es creíble siquiera que era el niño. Exacto, además, dentro del universo DC que nos tenía acostumbrado a cosas más serias y, o sea, parecía la versión de superhéroes de Big, aquella con Tom Hanks, pero sí, es lo que decís vos, o sea, debe haber una persona o un grupo de personas que no se rinden con Auerman y, bueno, siguen intentando convertirlo en algo popular. Sí, no sé, o sea, yo no es que lo critique porque, sinceramente, Shazam me encantó, pienso que es una de las mejores películas de DC de los últimos tiempos y si hicieron funcionar eso, puede que hasta sea más simple que hagan funcionar este personaje, pero en la previa creo que la mayoría de la gente por lo menos sabe quién es Shazam o si ve el disfraz del personaje más o menos lo tiene visto. Este, la verdad, creo que hay poca gente que le conozca el nombre, le conozca los poderes o que conozca cómo luce. Así que la verdad que los otros proyectos los veo mucho más posibles, pero este, la verdad, no solamente es poco posible, sino que no sé qué tan buena idea termina siendo. de DC de DC de DC de DC Gracias por ver el video.